Hola, soy Ana Rabadán, soy técnica de Ruraltivity, llevo el programa en la Comunidad de Madrid y me gustaría explicarte las ayudas que puedes tener en el caso de que tengas una idea de emprendimiento y quieras desarrollarla desde el medio rural. Primero vamos a aclarar conceptos. Esto está dirigido a personas que son jóvenes. ¿Qué es ser joven en el ámbito laboral? Ser joven en el ámbito laboral son personas que se encuentran entre los 16 y los 29 años. ¿Y qué es medio rural? Medio rural son todas aquellas poblaciones que tienen menos de 10.000 habitantes. En el fichero de garantía juvenil te dicen que el día antes de inscribirte tienes que estar sin darte de alta en la seguridad social ni por cuenta ajena, ni como autónomo, ni estudiando. Si ese día de antes a tu inscripción estás en este modo, puedes apuntarte a garantía juvenil y después continuar si sigues estudiando o si estás trabajando, porque es la forma en la que tú puedes obtener ayudas si tú estás emprendiendo en el medio rural. Ahora vamos con la segunda parte, ¿qué es el medio rural? Para obtener ayudas para el emprendimiento en el medio rural tienen que ser poblaciones que tengan menos de 10.000 habitantes. Son ayudas que no se pueden gestionar directamente, sino que van gestionadas por entidades que están en este medio rural. Pueden ser ayuntamientos, puede ser el propio SEPE, acércate a tu servicio público de empleo y pregunta por ellas. Después, garantía juvenil. Si te encuentras entre los 16 y los 29 años, tienes ayudas si estás dentro del fichero de garantía juvenil para emprender. Son ayudas que pueden facilitarte el tema estructural, el tema de comercialización. Te vamos a dejar un descargable para que vayas directamente a los enlaces donde puedes ver ejemplos de estas ayudas. Y luego, por último, están las ayudas que sirven para todo el mundo. Estas ayudas las puedes encontrar a través del mapa, que es el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. También las puedes ver en el Ministerio de Industria, en IPIME y en todas las cámaras de comercio de cada una de las comunidades autónomas. Te dejamos aquí unos enlaces para que no tengas problema en llegar a estos lugares, en estos sitios web, e informarte sobre todas estas ayudas. Si quieres emprender desde el medio rural, hazlo con nosotras. Te llevaremos de la mano a través de la lanzadera Ruraltivity y estaremos contigo en todo el proceso apoyándote y ayudándote en todo lo que necesites. Gracias. 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 Gracias.